¡DiJsR! ¡Arreguesa! ¡El mejor canal del Ecuador! ¡Buenas noches! ¡Y bienvenidos a un programa más! ¡Buenos! 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 ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Luna, no nos hagas eso, Luna! Que tú sabes cómo somos. Si nos vas a poner las canciones, nos vamos a cortar bien malcriadito. ¡Máquina del tiempo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, Ray! ¡Oh, Ray! ¡Qué revivo, Ray! ¡Vosotros, Ray! ¡Veniendo la cintura! ¡Eh! 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 ¡No sé qué hice! ¡Veniendo la cintura! ¡Está por tanto por quién se saben las coreografías! ¡Es increíble! Esta energía está para estar de vuelta en la primera temporada. Por supuesto, estamos recordados en coreografías, justa Isis, Credo! ¡Isis, Credo, por favor, únase! ¡Únase! ¡Ay no! Esta es hermosa! ¡Eh! 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 Míralo a Giorgio como baila! Acá dice, se les una la coreografía de los vectores! ¡Vamos a cantar! ¡Veppa! ¡Veppa! ¡Untate! ¡Ay no, esa es la primera que me aprendí! ¡Yo no me aprendí ninguno! ¡Vamos para adelante y fíjate un paso! ¡Esta noche los números le van a tenerlo jazos, los guachos todos tienen el paso! ¡Esta noche los números le van a tenerlo jazos, los guachos todos tienen el paso! ¡Ok! Mi compi te cuento algo, ¿ah? ¡Jajajaja! ¡Ay que troto, troto! ¡Ay que troto, troto! ¡Ahí está! ¡Sacude esa cola! ¡Dale, sacude, sacude! ¡Sigue sacudiendo! ¡Dale, sacude, sacude! ¡Y un luxury! ¡Este tema para mí es libre! ¡Cuándo estamos locos, incumán, que estamos locos, incumán, que estamos locos, incumán. ¡Ey está, 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 ¡estamos locos! ¡Estamos locos! ¡Sí, compate! ¡Súbe, sí, está, estamos locos! ¡Ya, no hay una más luna! ¡Es yapa, de yapa! ¡Por favor, se nos muere, se nos muere el negro Vargas! ¡Cuidado! ¡Eso es Boscora! ¡Me está alcanzando uno de mis jugadores! Ok, estrategia Hablando de Osvaldo Loco Vargas El hashtag de esta noche es Combate la maldición La maldición de loco Estamos jubilados, cansaditos salimos Ellos saben, veteranitos, tan lindos Osvaldo, por ahí cuenta la leyenda Que usted goza de una maldición Quiero decir que encarga sobre sus hombros Una pesada maldición que se la traspita La verdad Primera buena noche a toda la gente ecuatoriana Oye, estoy cansadísimo Ya veo Cuando llegó Juan del Valle ya se pasó No, 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 no La maldición No, 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 no Vamos a preguntarle a Margaret No, tranquilo Hemos tenido un equipo de investigación Y hay una lista Que está Una larga y selecta lista En veremos Y usted sabe que esa maldición Es incluso internacional En Costa Rica Ah, por supuesto Eso fue, por supuesto Oretro Yo sé, claro Donde va Osvaldo Vargas Dios mío santo Lleva consigo la maldición La maldición La maldición de Osvaldo Loco Vargas Eso lo vamos a ver más adelante esta noche Porque hay muchos misterios alrededor De cómo es que Osvaldo lograba Que una de las chicas Que una de las chicas haga un paso acostado Ok, perfecto Más adelante tenemos La sanción entre Carla y Teté Las chicas tuvieron que ser asistentes domésticas Garlita Y también Teté Ronquillo que sufrió ¿Sabe por qué? Bueno, tuvo que ir a la Academia de Isiscleo El día de hoy A limpiar toda la academia Por supuesto La Academia de Danza Árabe de Isiscleo Ok, perfecto Tenemos un menú muy amplio Para todos ustedes esta noche Cosas espectaculares Para que puedan seguir disfrutando Del programa número uno De la televisión ecuatoriana Señor, la voz Muy buenas noches Carlos José de América Muy buenas noches Vamos a iniciar jugando Lanza el blanco extremo de claro El taxi